Revisando las páginas veo que la versión 23.04 de Ubuntu va a ofrecer una imagen de instalación mínima, es decir, la versión 23.04 que tiene el nombre clave Lunar Lobster, que sería langosta lunar, dice que va a ofrecer una versión mínima de la imagen de instalación y que en teoría va a ser de menos de 140 megas. Veo que ya la versión de Ubuntu 23.04, que es Lunar Lobster, ya tiene disponible dos imágenes ISO. Una versión que sería Lunar Desktop AMD 64, que sería la versión normal o la versión full de 2.8 gigas. Y aquí aparece una versión minimal, minimal AMD 64, de 1.7 gigas. Por supuesto que si yo hago la instalación a partir de la versión full o normal de 2.8 gigas, durante la instalación me da la opción de que si quiero instalar una versión mínima. Es decir, aquí en este menú yo puedo seleccionar una instalación normal o una instalación mínima, que se supone que es diferente a la instalación mínima que da la imagen ISO de 1.7 gigas. Ya he hecho algunas pruebas e hice tres instalaciones. La versión normal, que yo la llamé la versión full. A partir de esta imagen ISO de 2.8 gigas, hice una versión mínima o hice una instalación mínima. E hice la instalación mínima con la imagen ISO de 1.7 gigas. Ya está corriendo la versión normal o la versión full. Lo único que le instalé fue NeoFetch para ver el resumen. Entonces, en la versión normal se instalan 1.764 paquetes de PKG y se instalan 7 paquetes snaps. Si le doy aquí el comando snap list, aquí están los 7 paquetes y como siempre está Firefox, que se instala vía paquetes snaps. Ok, esa entonces es la versión normal o la versión completa de su Ubuntu 23.04, que trae entonces Internet, Multimedia, Oficina, toda la suite de LibreOffice. Ok, ahora voy a ver la versión mínima que se hace a partir de la ISO de 2.8 gigas, que sería esta. Ok, y si abro nuevamente el emulador de terminal. Ok, aquí tenemos 1.424 paquetes de PKG y siguen apareciendo 7 paquetes snaps. Snap list. Los mismos 7 paquetes con Firefox. Aquí en esta opción tenemos Internet, tenemos muchas menos aplicaciones. Ok, entonces, esta es la versión mínima, pero a partir de la imagen ISO de instalación normal. Es decir, a partir de la imagen ISO de 2.8 gigas, en que me ofrece las dos opciones, instalación normal e instalación mínima. Hasta aquí, esto es lo que siempre hemos utilizado. Pero la última opción es con la imagen ISO minimal. Así que vamos a verla. Apago este. Y esta entonces sería la versión minimal con la imagen ISO de 1.7 gigas. Aquí, por ejemplo, solamente tenemos accesorios, configuración y sistema. Estas son todas las aplicaciones que aparecen. Y por lo que veo, ni siquiera viene instalado Firefox. Entonces, el resumen de NeoFetch de la versión minimal sería 1.360 paquetes de PKG y no aparece ningún paquete snap. Tenemos la versión lunar lobster 23.04, kernel 6.1.6-16. Y si le doy aquí snap list, dice, aún no hay snaps instaladas. Pruebe a snap install hello world, por si queremos empezar a instalar paquetes snaps. Así que con esto tendríamos entonces tres opciones de instalación. Una versión normal o full, que yo la llamé, a partir de la imagen ISO de 2.8 gigas. Que también ofrece la versión o la opción de instalar una versión mínima. Estas dos opciones instalarían siete paquetes snaps, incluido Firefox. Y tendríamos una versión mínima, a partir de la imagen ISO de 1.7 gigas, en la que ni siquiera viene Firefox. Así que esta sería una versión mínima, sin paquetes snaps, y podemos empezar a instalar todo lo que nosotros queramos.